La Danza La Danza Vive el cabaret, vive el amor, el musical, viva la mujer por tener su alma bacana, él vive el danzar, bailar, gozar, bello placer, brindemos amigos por el cabaret. La Danza La Danza Brindemos algo por el cabaret. La Danza La Danza La Danza siguiendo a mi amor elegante mujer de bello el rostro forma la tribunión beben y bailan sin dilación que invitan sus ojos a libre amor también el musical tiene la virtud de hacer olvidar el amor las caricias de una bella me roban el corazón las caricias de una bella me roban el corazón vive el cabaret vive el amor, el musical viva la mujer corte de su alma, bacanal el vivir, cantar, bailar, gozal bello placer brindemos amigos por el cabaret vive el cabaret vive el amor, el musical viva la mujer corte de su alma, bacanal el vivir, cantar, bailar, gozal bello placer brindemos amigos por el cabaret brindemos amigos por el cabaret brindemos amigos por el cabaret desaparecidos